¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Contraste, un espacio informativo donde, bueno, lo ponemos en relación con los candidatos, con los diputados, con los legisladores, con los presidentes de los municipios, con todos los representantes con los que usted puede tener contacto para así resolver algunas de sus dudas e inquietudes. Y bueno, esta mañana nos encontramos con el diputado Refugio Rivas Corona, a quien le agradezco que esté con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado. Al contrario, te agradezco mucho. Agradezco a tu medio de comunicación que hoy tengamos la oportunidad de conversar, dialogar y compartir ideas y, por supuesto, también diferencias en cuanto a lo que está sucediendo aquí en este Poder Legislativo. Bueno, y empezando de lleno con la entrevista, a lo largo de este tiempo que lleva como legislador, ¿cuál ha sido su trabajo? ¿En qué se ha desarrollado usted aquí como diputado en el Congreso del Estado? Quiero decirte que aquí iniciamos con un excelente trabajo. Logramos formar un grupo de 18 legisladores al inicio. Todo pareciera que iba a estar muy bien, que iba a haber de verdad poderes equilibrados entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero como todo en la vida, ¿no? De momento aparecen sorpresas de un día para otro. Cuando nos encontramos 18 diputados unidos, logramos primero nombrar a la presidencia, que fue el compañero diputado Roberto Gracia. Posteriormente, logramos también nombrar a quien fuera responsable de las finanzas del Comité Administrativo, que fue precisamente el diputado Cecín. Lamentablemente, en unos días más, de momento amanecemos un lunes en 7 diputados, 5 del PRD, total al 100%, uno de Movimiento Ciudadano, ustedes saben perfectamente quién es, y la diputada del PS. Pues se van, nos abandonan, y al final, pues solo nos quedamos 11. Posteriormente, se van 7, 7 del PAN, y nos quedamos solo 4. Solo 4 diputados, los dos del PAC, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PT. Y bueno, pues nos hicimos llamar un grupo plural de diputados aquí en este Congreso. Después al interior del PRD surgen algunos problemitas, y bueno, pues lo que ustedes vieron destituyen a Cecín del cargo, y Cecín se incorpora con nosotros, y hemos aquí formado un grupo plural de 5, 5 diputados, uno del PRD, dos del PAC, el del PT, y uno de Movimiento Ciudadano, que es su servidor. Y ha sido lamentable porque la verdad es que no se deja de aplicar el mayoriteo en los diferentes congresos, llámese el Congreso de la Unión, llámese los congresos locales, y cuando no hay capacidad para poder sentarse alrededor de una mesa y dar un planteamiento de diferentes asuntos que son importantes para los ciudadanos de la foresta O, aquí de Tlaxcala en especial. Pues la verdad es que se vive una legislatura totalmente acérfala en donde no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de acuerdo. Y esto provoca, por supuesto, que en especial repercuta en los ciudadanos tlaxcaltecas. Y bueno, pues decirte que el hecho de no compartir ideas, o de todavía no aprender en la vida a decir, sí señor, lo que usted mande y ordene, pues nos posiciona y nos ubica en un lugar contra la pared, a tal grado que quede fuera de las comisiones, estamos fuera de las diferentes comisiones, pero eso no implica que un legislador deje de hacer lo que le corresponde. El hecho de estar al frente de una comisión no quiere decir que con el membrete y el nombramiento tú ya lleves a cabo un excelente y gran trabajo. Esto sucede hasta en las comisiones o comités hasta escolares, ¿no? Resulta que a veces por ahí el que quedó como vocal pues hace mejores funciones que el que quedó como presidente. Es netamente un tema de responsabilidad en cuanto a las funciones que uno va teniendo en la vida. ¿Considera entonces que los legisladores han perdido el principio fundamental por el cual están aquí, que es representar a los ciudadanos y que están más, no sé, sumisos o más a la expectativa de qué es lo que dice el Ejecutivo, de qué es lo que dicen sus intereses particulares o en sí sus partidos? Yo creo que más es un tema de intereses particulares. Los partidos no son malos. Ningún partido es malo. Los malos somos nosotros. Los que en su momento representamos a los partidos o los que en su momento representamos alguna encomienda que los propios ciudadanos nos han dado. Al final de cuentas, uno es el discurso de campaña y otro es el comportamiento que llega a tener cualquier autoridad de cualquier nivel de gobierno. La verdad es que aquí, más bien, yo creo que esto ha obedecido a intereses estrictamente personales, más no de partido. Los partidos yo creo que merecen mi respeto, mi respeto a todos los partidos, pero sí tengo mis dudas en cuanto a los que integran los partidos. ¿Usted como representante de un distrito aquí en Tlaxcala cree que ha sido un buen legislador en cuanto a su trabajo aquí en el Congreso? Fíjate que yo, en campaña, dije que los diputados reciben y perciben un salario que es de ellos, que es por el trabajo que realizan aquí en el Poder Regilación. Pero también hice público que los diputados tienen un presupuesto para apoyo social. Me comprometía que ese apoyo social debería llegar a ellos, porque ese apoyo es de los ciudadanos. Pudieras verificarlo en el FACE que yo manejo, que yo administro, de que lo que yo me comprometí lo estoy haciendo. Está llegando a ellos de manera permanente y debemos ser respetuosos. Lo que es del pueblo para el pueblo y lo que es de nosotros es para nosotros, porque también tenemos un salario que percibimos. Entonces yo creo que por ese lado no les he quedado mal. Lo estamos haciendo. Yo tengo una encomienda de los ciudadanos, la estamos llevando a cabo aquí. Ustedes han sido testigos de que cuando se han cometido arbitrariedades hacia el transporte público, hacia los mototaxistas, hacia los ciudadanos, los maestros jubilados y pensionados que fueron severamente agredidos, siempre hemos protestado. Hasta unos días yo denuncié precisamente la pérdida de una niña de 13 años, que ni siquiera después de más de 30 días ni siquiera la habían activado. Entonces, bordamientos, las obras mal ejecutadas por las diferentes dependencias del gobierno del Estado, pues también las hemos denunciado públicamente. Entonces, cuando hay una propuesta de donde venga y que sabemos que va a beneficiar a los ciudadanos, hemos dicho sí, estamos de acuerdo. Pero cuando hay daños a los ciudadanos, también hemos levantado la mano, hemos alzado la voz y hemos dicho no estamos de acuerdo. Respecto a estos temas que señala lo de la niña que desapareció y del desbordamiento del puente en Papalotla, hizo el señalamiento de algunas comisiones de aquí, del Congreso, como la de Asuntos Municipales, que no, digamos, resolvió el asunto en su momento, a pesar de que usted ya había hecho el señalamiento con anterioridad, ¿qué cree que es lo que está pasando entonces, tanto aquí como en las dependencias estatales, que no están funcionando? ¿Qué es lo que le hace falta entonces? Pues mira, aquí yo te quiero decir, la Comisión de Asuntos Municipales, como mostré ahí en el pleno el documento, donde el diputado Calleca le informaba a la presidencia de esta legislatura que daba como asunto concluido la solicitud y la denuncia que yo había hecho precisamente en el mes de marzo. Yo anuncié con mucha anterioridad que esa obra estaba mal hecha y que además había quejas de los ciudadanos de los vecinos y después de que ellos habían hecho una investigación y era un asunto concluido y hoy la práctica y la realidad nos dice otra cosa, que no es así, que hay desbordamientos, que hay una familia, que ya se le generó un foco de infección y que está a punto de perder su vivienda y hasta la propia vida y que nunca ese arroyo había tenido un desbordamiento. Entonces, yo creo que más bien debemos de ser congruentes, además de que ellos por escrito manifestaron un asunto concluido y la práctica dice que no es así. Por otro lado, las dependencias fueron a los ciudadanos a buscar al director, al responsable de ese coruido para manifestarle que esta obra se encontraba en mal estado. Y bueno, pues dice que no es responsabilidad de ellos, que la obra está concluida y que no pueden hacer absolutamente nada. Yo creo que aquí tenemos que ponernos a trabajar todos. Hemos solicitado la plantilla, por ejemplo, solicité la plantilla del municipio de Papá de Palocla, de Mazatecocho, de Terancín, ¿no? El presupuesto de cómo se está ejerciendo. Y bueno, pues en unos días haré también la denuncia. Primero lo solicitaría por escrito, pidiéndole al licenciado Crispín que quien le solicitó ese informe fue el diputado de Refugio Relas Corona. Pero sin encambio él le informó a la Comisión de Finanzas que a solicitud Mía le mandaba el expediente de esos ayuntamientos a ellos. Ellos no se lo solicitaron. ¿No llegó usted directo? A mí no. Entonces quiero decirle que lamentablemente, lamentablemente yo creo que aquí hay encubrimiento hacia los gobernantes de otros niveles, en donde pareciera ser que no se quiere que se sepa de la mala administración que se están realizando en la región de nosotros. ¿Qué gobernante sería en este caso? Aquí yo estoy hablando concretamente inclusive de órganos de fiscalización. Uno está llevando a cabo sus funciones. Estoy hablando aquí inclusive de algunas comisiones, como la de asuntos municipales, que en sí recae en ellos. Gran responsabilidad del buen rumbo en cuanto a lo administrativo, incluyendo hasta lo político, en diferentes municipios, y que hay una serie de problemas y conflictos, inquietudes. Quiero decirte que el día de mañana, viernes, por aquí estarán los diferentes comités de las comunidades del municipio de Papalocla, con la Comisión de Asuntos Municipales, precisamente porque es el día en el que no se ha aplicado un solo peso el presupuesto de este año, porque hasta el día de hoy no ha habido un acuerdo con los comités para la ejecución de los recursos de ese ayuntamiento de Papalocla. ¿Con qué finalidad cree que estas comisiones o que esos representantes del órgano están tratando de tapar ese tipo de irregularidades? Pues yo creo que más bien, quiero decirle, yo creo que están faltando sus responsabilidades. Deben de cumplir con lo que la ley les ordena y les marca. Y yo creo que es tan sencillo como cumplir únicamente con sus funciones. Y de ahí habría que buscar, pues, de dónde es el origen, ¿no? O qué es lo que realmente están recibiendo ellos como indicaciones. ¿Cree que están a disposición del Ejecutivo, tal vez, o de sus intereses? Todas las dependencias, yo creo que no es desconocido para nadie. Una estructura de gobierno, todas las dependencias, las instituciones están a disposición de lo que manda y ordena. Y no hablamos del Estado de Tlaxcala, porque acabamos de todo el país. Y esto, bueno, prácticamente frena lo que es el progreso y el desarrollo de los municipios. Claro, por supuesto. O sea, por supuesto, el mal funcionamiento, la falta de acuerdo, la falta de capacidad aquí al interior del Congreso, inclusive desde las diferentes coordinaciones a las diferentes fracciones parlamentarias, incluyendo por la coordinación principal. Yo creo que hay una falta de capacidad para sentarnos todos, poner sobre la mesa todas las problemáticas y llegar a un acuerdo. Con respecto al distrito, lo que comentaba de los inconvenientes que hay con los comités en Papalotla, la inseguridad que hay también en Tenancingo, en Mazatecoxco, ¿cree que los presidentes municipales no están haciendo bien su trabajo o qué es lo que les falta? Porque hay mucho señalamiento, sobre todo en inseguridad. Mira, el tema de la inseguridad, yo creo que más bien a la falta de las facilidades y a la falta del equipo con el que contamos en el Estado para que los medios de comunicación interactuemos entre el norte, sur, oriente y poniente, yo creo que es general. Porque de momento tú te enteras de cosas que suceden por Apisaco, te enteras de cosas que suceden por Calculalpa y te enteras de cosas que suceden por la zona sur, por Zacatelco, mujeres asesinadas en su hogar, Papalotla, asaltos a fiestas particulares, extravió de niñas, ya son dos, de menores, 13, 14, 15 años. Hace una semana una escuela fue saqueada con todo el equipo de computación. Entonces, el tema de la inseguridad es tremendo, pero también te quiero decir que nosotros aquí en el primer periodo, al grupo este plural, propusimos precisamente un fondo, pues genera una ley de recompensas. Un fondo precisamente para tratar de combatir esto, la delincuencia, la inseguridad sin el uso de las armas. ¿Cómo? Pues generar un fondo precisamente para que hasta entre delincuentes se denunciaran. Bueno, pero la mayoría dice que no pasa y ahí está la congeladora. También propusimos la ley de mi primer empleo, en donde todas las instituciones de todos los niveles, de todos los niveles del gobierno, se hubiera obligada a contratar al menos al 30% de los jóvenes recién egresados de las universidades. La gran problemática del recién egresado. Ya tienes tu documento, tres funciones honoríficas, un excelente estudiante, pero al final del problema, no tienes dónde trabajar. Y a donde tú vas te piden experiencia y cómo lo vas a tener si no tienes oportunidades. Entonces, esta ley de mi primer empleo precisamente incluye, involucra de manera muy directa que todas las instituciones de todos los niveles deberían tener al menos la contratación del 30% de los jóvenes recién egresados de las universidades. Para darles esa oportunidad de que tengan experiencia. Entonces, el tema este de inseguridad creo que es general, pero además no es en todo el Estado, creo que es en todo el país. Seguimos con lo mismo, solo que cada día los medios están un poquito más por ahí en orden y no denuncian lo que se sabe, lo que se dice, lo que se ve y lo que se vive en todos los lugares de este país, pero además que seguimos siendo severamente, severamente lastimados por la de la provincia. ¿Tiene buena relación con los presidentes municipales de su distrito? Pues mira, la relación ha sido muy respetuosa, muy respetuosa. Hemos tratado de atender algunas inquietudes, las que ellos creen que nos hacen llegar y que creen que podemos ayudar y apoyar. La verdad es que yo, desde que hice esta campaña para poder llegar a este lugar, les dije que iban a contar con un primer diputado, que para nada les tocara los temas de diezmos, que iban a contar con un diputado, que todo aquel presidente que ya hubiese ganado, con todo gusto les íbamos a estar ayudando. Entonces ahorita, pues ya llegó el periodo de meter presupuestos, de meter propuestas, recursos federales. El día 8, 9, 10 de septiembre estaremos metiendo solicitudes a los ayuntamientos y bueno, pues esperemos que desde allá nuestros amigos diputados nos ayuden para que nos hagan llegar presupuestos aquí en nuestro estado, de gran escala. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, yo no he generado, ni quiero generar cuestiones de amistad con ningún presidente, pero sí quiero generar cuestiones de relaciones políticas de autoridades a los diferentes niveles de gobierno y que estamos a su disposición en lo que podamos colaborar. Ok. Diputado, con respecto ahora a su partido, a Movimiento Ciudadano, hace unos días anunció un convenio, una firma de un convenio con un grupo de abogados para las próximas elecciones. ¿De qué se defiende Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones? ¿O qué es lo que busca prevenir con este convenio? Lamentablemente, en el proceso del 7 de julio de 2013, en el cual yo también entré a la competencia, pues vimos alguna situación, ¿no? Caso Comanel. Y muchos casos que se dieron a conocer de manera pública en nuestro estado, unos inconvenientes en ese proceso. Por algunas razones, nuevamente se fueron a un segundo proceso electoral en algunos lugares, algunos municipios, algunos distritos. A partir de febrero que tu servidor se hace responsable de coordinar Movimiento Ciudadano en el estado de Tlaxcala, pues tenemos que tomar nuestras debidas precauciones y de manera muy especial, pues cuando a alguien le dejan la responsabilidad de coordinar una actividad, alguna oficina, algún departamento, pues tenemos que hacerlo al estilo propio, con la poquita experiencia que la vida nos ha dado. Entonces, yo no quiero vivir otro Aquamanal en 2015. Y la única forma, pues es precisamente de que nosotros tomemos medidas preventivas y no después medidas correctivas. Entonces, sí, para nosotros fue muy importante la firma de ese convenio con García y Asociados, que ahí nos presentamos de manera viva, de carne y hueso, o traita abogados, y que la meta es tener a 60. Tendremos a un defensor en cada municipio, si bien es cierto que ahorita van a ser tres distritos electorales, federales, pero bueno, pues el tres tiene 26, el otro tiene 14, el otro tiene 16, ¿sí? Y la idea es que tengamos precisamente alguien especializado en la materia, en este caso electoral, que esté con tiempo, que con tiempo tenga preparados todos sus argumentos y sus elementos legales para que no nos suceda lo que ya nos pasó, lo que ya nos sucedió en otros momentos. Y la responsabilidad de tu servidor, precisamente como coordinador, pues es velar por todos los intereses de Movimiento Ciudadano, pero de manera muy especial que esto recaiga en los ciudadanos. Entonces, en el momento en que los ciudadanos estén seguros de que su voto va a estar vigilado estrictamente por alguien que sepa de la materia, con más confianza va a ir y va a depositar su voto. Porque hoy en día, pues si hay algo que prevalece en todos los mexicanos, pues la duda, ¿no? La duda en los procesos electorales. Y tenemos que darle esa confianza, en especial a los ciudadanos. Y lo vamos a hacer de esa manera. Hablando de dudas, ¿existe también dudas o poca confianza en las instituciones que realizarán las próximas elecciones? Mire, yo lo que le puedo decir es esto. Hoy por la mañana, escuché al presidente de la República decir que la reforma energética y los especialistas dicen, medio millón nuevamente de empleos se generarán. Así lo dijeron los medios de comunicación y dicho directamente por el presidente del país. Yo, hoy por la mañana, platicando precisamente con algunos amigos, le decía, oigan, fue lo mismo que escuché hace un año cuando se anunció la reforma laboral. Oigan, medio millón de empleos, único problema es que no los veo. No sé a dónde están, porque hoy gente con maestría, con doctorado, licenciados, sin trabajo. No lo hay. Gente que va a algún lugar a pedir la cubeta, la escoba, para hacer limpieza, tampoco lo hay. Entonces, no sé dónde quedaron esos 500 mil, ese medio millón de empleos que prometió la reforma laboral. Y yo quiero ver lo que hoy por la mañana se anunció. Medio millón de empleos con la reforma energética. Quiero verlos. No quisiera después enterarme de que ahora los despachadores de combustible en las diferentes gasolinerías ya se quedaron sin chamba porque llegó el aparato de otros países y que ya no necesita de despachadores. Solo se necesita una tarjetita y depositar, en este caso, tus pesos, porque en otros países son dólares. Los que se depositan y tú solo te vas a despachar tu gasolinería, como en el centro comercial. Tú solo te despachas estos artículos. Aterrizando esto a las elecciones, entonces, ¿esperarías a ver resultados para poder confiar, o no? Yo, digo, espero ver los resultados del 17 de junio, ¿sí? Para ver cómo funciona el INE. Pero yo no quiero ver los resultados con descalabros al Partido Movimiento Ciudadano. Con fraudes al Partido Movimiento Ciudadano. Yo quiero ver resultados, pero también ya preparados con una gran defensa de García y asociados. Con un gran equipo de trabajo de abogados que desde ahorita ya están trabajando. Están preparando todo para que precisamente, si hay un mal funcionamiento de esa institución, pues que sea para otros, menos para nosotros. Porque nosotros estaremos listos para defendernos. ¿Cómo ve a Movimiento Ciudadano, entonces, después del 7 de julio? Bien, fíjate que el día, en el proceso electoral federal 2012, Movimiento Ciudadano tuvo 10.000 votos. Para este 2015, yo espero que de 10.000 votos que tuvo en 2012, pues nos vayamos por lo menos a 50.000 votos. Es nuestra meta. Entonces, yo creo que mejor, más que decir, lo veo bien, yo creo que lo vamos a ver mejor el 7 de junio cuando los resultados se va a obtener. Bueno, para finalizar, hace algunos meses, más bien a principios de año, se manejaba una información acerca de su relación con el Estado de Puebla, sobre el sindicato de colegio de bachilleros del Estado, sobre algunas denuncias, y sobre que usted podría gestionar, o bueno, más bien, indicar una auditoría al colegio de bachilleros desde el Congreso de Tlaxcala. ¿Cuál es la situación que está en este momento en torno al Estado de allá? Feliz y contento, porque hace cuatro semanas, nuevamente, la autoridad federal le ordena a la Junta Especial Número 3 del Estado de Puebla que reponga el procedimiento del Sindicato Único de Trabajoros del Colegio de Bachilleros y que se pronuncie nuevamente. Estoy nuevamente esperando su pronunciamiento, y como quienes están cometiendo los actos ilegales son las autoridades, entre ellas la Junta Local de Consejerción y Arbitraje, estoy plenamente seguro de que al final el dictamen va a ser a favor de su servidor, refugio Rivas Corolla, como secretario general de ese sindicato, porque no se cometió nunca ningún acto ilegal, se cumplieron con todos los requisitos, gané un proceso electoral con el 96.07% de la votación, que además los estatutos de ese sindicato obligan a que los procesos son con voto secreto. No son ahí con delegados, ni levantando la mano y te obligo y te digo, oye, esto te amenaza. Voto secreto. Y afortunadamente en mi vida, mis elecciones y mis procesos los he ganado siempre con voto secreto. Llegué a un lugar, a un distrito en donde nunca habían registrado la vida, un candidato promovido en tu ciudadano, y logré reunir a muchos jovencitos para mi campaña. Decían que traigo puros chamacos que no servían para nada. Pues ya viven con los chamacos, los jovencitos, sí funcionan. Y creo en los jóvenes, y creo en las mujeres. Y por eso gané ese proceso electoral sindical, y que no hay por dónde, por dónde me desconozcan. Hay abuso de autoridad, eso sí es cierto. Pero de manera legal al final, yo estoy plenamente seguro que no les va a quedar de otra, porque los tiempos también se vencen en términos legales. Ahí llega un momento en que ya no tienen que dictaminar, y el dictamen va a ser a favor de su servidor, para que siga representando a ese sindicato. Y bueno, pues estamos en ese proceso, pero además estoy contento. Pero voy a dar mi nota de prensa cuando tenga yo mi toma de nota en las manos. ¿Con respecto a las denuncias que se habían manejado? Las denuncias son totalmente políticas, como en todos lados, en todos los lugares. Lamentablemente cuando hay elementos legales, no se esperan. Los autoridades no se esperan, y más cuando hay abuso de poder. Entonces un tema es el tema político, un tema es la persecución política, y otro tema es cuando de verdad hay pruebas y elementos para ejecutarlas. Entonces yo quiero decirte que aquí al final de cuentas, en los diferentes lugares donde yo he tenido la oportunidad de representar, hemos tratado de entregar los mejores resultados que se encuentran. Y bueno, pues eso es lo que nos ha llevado a los diferentes triunfos. Porque al final de cuentas, hoy los ciudadanos deben depositar en las unas un voto razonable. Y ese voto razonado quiere decir que te conozco. Y por eso voto por ti a favor o voto en contra. Y siempre le he apostado a eso en mi vida. A que la gente me conozca, a que la gente realmente vea quién es su amigo Rejulio Rivas Corona. Y una cosa es lo que se dice, cuando se dice coloquialmente, grilla, y otra cosa es lo que se vive en una realidad de hombres y mujeres y seres humanos. Diputado, le agradezco que haya aceptado esta entrevista. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía? Claro que sí. Lo que yo les quiero decir a la ciudadanía es que yo soy coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Que Movimiento Ciudadano es el único partido que no votó por ninguna reforma. Por ninguna. Y Movimiento Ciudadano es el único que regresó el cheque de los 15 millones de pesos y que no lo aceptó. Y que entonces con esto estamos demostrando que la única opción, el vehículo más rápido para la conquista del poder es Movimiento Ciudadano y que Movimiento Ciudadano cree en especial en las mujeres y en los jóvenes. Bueno, le agradezco que haya aceptado la entrevista. Él fue el diputado de Refugio Rivas Corona. Mi nombre es Viridiana Islas y lo espero en el siguiente espacio de información de contraste. Muy buenos días.